Vamos a trabajar ese número para la banda de Puebla Listo nuevo Un tema exclusivo El más sabrosito sonido Virali Vamos para Sabroso Publicidades Grandita Que 9-2 Tema exclusivo del sonido Virali En Florida Sonido Virali Venga chavos Que salga Manuel Con el paso Es puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Vamos, vamos Sale Cumbia Vamos, vamos Es sabor a Puebla Que se llene la pista Vamos, vamos De la familia Flores Solguito Mínguez Almentaris Hay con sonido Virali Sí señor Ale Solido Virali Toda banda de Hidalgo Toluca Puebla Escúchala Listo nuevo El más sabrosito Salud de mamás Que viene DJ Martínez Salud para Javier Hoy cumpliendo años De Matales Largos El famoso Javi ¿Cuántos? Cuarenta, cuarenta, cuarenta Y cuarenta ¡Ajá, ajá! ¡Qué bonita rola! ¡Vamos, vamos! ¡Sabroso! ¡Qué chulo tema, eh! Porque yo Porque yo Porque yo Mi amor Lo que siento por ti Porque yo Si mi nombre Con mi sabe, Fretita Y el famoso 9-2 La banda de Puebla Para mí Porque eres de mi vida Mi mayor necesidad ¡Qué chulo tema! Porque yo El más sabrosito Sonido Virali Y DJ Martínez No lo quiero compartir Porque te amo En mi vida La gente de Chicago No serás para mí Familia Flores Solito Mínguez Almenaris ¡Ajá, ajá! ¡Qué bonito el pianito! ¡Qué bonito el pianito! Porque yo Estoy pensando por ti Porque yo Si no puedo vivir Para mi compadre Porque yo En Botas Colombia La gente de San Luis Potoyer Mi compadre DJ Chapa De mi vida ¡Ajá, ajá! Mi mayor necesidad Porque yo Toda la banda de Toluca Alcohólicos Ahí en la Pomonena En Carnales Lumas La banda de la Maldita Libertad Y el famoso Ranitas Yo Para ti Para ti Yo no quiero compartir Porque te amo En mi vida Para mi compadre César TV La gente de ClickWare En Florida Escúchala Baila Rosa Toda la banda de Antisos De los OVNIs Porque yo Es el alí Toda la gente de Antisos De los OVNIs Antisos de las Flores No puedo vivir Toda la banda de Antisos De los OVNIs Antisos de las Flores Volver a ser mi vida Mi mayor no se les da El famoso 9-2 Porque Publicidades Es lo que siento La banda de Puebla Y que se Saluda el famoso Rikis Solo serás mi amor Es el Poblanito Vera Jiménez El Poblanito Vera Jiménez El Poblanito Vera Jiménez El Poblanito Vera Jiménez El Poblanito Mix De la familia Vera Jiménez El Poblanito Solo serás para mí Que bonito tema Que bonito el pianito Si señor Estoy creciendo por ti Todo la familia Galarza Para Eduardo José Francisco José Galarza José Salvador Para Nipi Para Nipi Para Cayo Fabián La pequeña nana Y mi canal El Gordo Es lo que siento por ti Agonice Seba Por responder a mi amor Usted mamás viene DJ Martínez Porque yo Usted mamás Soy para mí Y salís amigo padre DJ Martínez Usted mamás Porque yo Ya se va Pero para mí El 9-2 Producciones y video filmaciones Publicidades prendidas Se va Sonido Sonido Vidal Cándido Flores X-Ray Latino Sonido Rey Latino Y ya quedó en el olvido Ese güey Sonido Vidal 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 Gracias por ver el video.